Bueno, ya nos almozamos unas ricas pizzas y ahora vamos a hablar de fútbol, Seba. Pizza y fútbol. Ahí está, espectacular. Con un amigo de la casa. Sí, un amigo de toda la vida. Sí, vamos a hablar más de su etapa de jugador que como entrenador. Y ya está con nosotros, ahí está el querido Marcelo Fuentes. ¿Qué haces, Marcelo? ¿Cómo andás? Hola, Marcelito. Tanto tiempo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, todo bien, todo bien. ¿Todo tranquilo? Sí, sobrellevando la cuarentena. ¿Estás en Paraná, Marcelo? Sí, sí, sí. Pasé, salí de San Luis. Fue una de las provincias que más rápidamente blindó la cuarentena. Los límites. Y pasé a las 10 de la noche y a las 12 de la noche ya no se pudo salir ni entrar más. Y alcancé a salir. Y bueno, la estoy pasando acá en Paraná, en mi casa. Antes de hablar, te hacemos la pregunta de Cassette, Marcelo. ¿Qué saben ustedes como entrenador en equipo de laburo del fútbol argentino? ¿Qué saben de la posible vuelta o no? Y, a ver, no sé qué puede ir más de la mano. Hay mucha ansiedad en los diagnósticos que hacemos todos porque nunca pasó esto. Guay, si vos jugaste, nunca uno estuvo tanto tiempo sin salir a trotar, aunque sea. Tal cual. Entonces hay mucha ansiedad para los futbolistas y para los que vivimos del fútbol. Veo periodistas también muy ansiosos. Pero la realidad es que hay un montón de lugares donde no hay casos y yo creo que hasta se podría entrenar. De a grupos de a 10 jugadores. Y vos fíjate qué particularidad. Porque aparentemente se va a poder, en lugares muy complejos desde cómo está actuando la pandemia, se va a poder salir a correr a un bosque de Palermo, por ejemplo. Y todavía no se está habilitando oficialmente los entrenamientos. Paralelamente puede pasar que los entrenamientos no se habiliten porque en categorías donde escasean los presupuestos, si empezamos a entrenar queremos cobrar. Y a lo mejor se está dilatando un poco eso para que en la medida que se pueda entrenar, hace una proyección de en qué momento vas a empezar a competir, para así poder cerrar contratos y para mí va a tener más que ver de julio a diciembre esto que te digo. Pero da la sensación que ya se puede entrenar en muchísimos lugares y la prueba es que en un lugar muy contaminado por esta pandemia como Buenos Aires se podría empezar a correr de 20 horas a 7 de la mañana o algo así. Por ende se podría entrenar porque se van a juntar 5 jugadores en Palermo y van a correr si quieren. Pero me parece que va a ir de julio a diciembre cuando empiece el semestre donde se pueda empezar a entrenar con la proyección de si más o menos agosto, de agosto o septiembre a fin de año se puede jugar por algo. Habrá que esperar a las autoridades, ¿no? Sí, sí, claramente. Marcelo, si te dieran a elegir de repente en este momento de tu vida, bueno, si volvés a nacer tenés que elegir entre ser jugador o ser técnico. Te ponen en esa encrucijada. ¿Qué elegís? Mirá, a mí me trajo a esta profesión la pasión de ser futbolista. Yo no sabía que iba a poder dirigir porque no es fácil, muchachos. No es fácil pararse en una escuelita de fútbol adelante de 20 chicos y explicar un trabajo. No es fácil. Para mí, por lo menos, no fue fácil. Yo lo tomé como un recurso, una salida laboral porque en un momento de mi vida no sabía qué hacer. No me había preparado para el momento donde dejara de jugar. Mirá vos. Y empecé en una escuelita de fútbol en Lanús. Después me convocó Gustavo a trabajar con chicos inferiores de Rafaela. Pero las mayores dudas y las mayores inseguridades las tuve cuando me paré por primera vez delante de 20 chicos. Porque no era algo que me superaba, me generaba temores en cuanto a ver si yo podía estar capacitado. Y después, bueno, la pasión del futbolista se trasladó a esta hermosa profesión. Y bueno, por suerte, hace 23 años que trabajo de esto. No me la contestó igual. Sí, y jugador. Por lo que dijo, me parece que es jugador. Sí, jugador. Jugador antes que técnico, claramente. Es jugador. Sí, jugador. Ahí estaba la pasión, ahí no estaba la duda. El sueño de todos los chicos del interior de ir a jugar algún día a Buenos Aires, ponerse una camiseta importante. Guashi, yo te mandé una foto que encontré, la guardaba mi padre toda esa foto. Yo ni sabía que estaban porque no soy de acumular ese tipo de cosas. Cuando llegué a la cesta de Lanús. Vamos a esa foto. Mirá, la tenemos en esa foto para mostrarla. Nos metemos en la carrera de jugador de Marcelo Fuentes y vamos a pasar en un momento por Belgrano con tanto lo que tienen aquí en Pranano. Si me decía técnico, nunca quise ser jugador de fútbol, nos arruinaba la nota. Es claro. La editábamos. La editábamos. Decimos, bueno, la vemos el otro sábado. La editábamos. Bueno, mirá esa foto. Ahí está Marcelo Fuentes con una cabellera y el pantaloncito 10, un cara dura Fuentes con la 10. Un hombre que siempre fue 9. Bueno, ahí está. Esta es la sexta de Lanús, esa foto, Marcelo. Sí, sexta para quinta. Alternaba un poquito las dos categorías. Ajá. ¿Cómo llegás a Lanús? Nosotros, para nosotros a 220 kilómetros de Buenos Aires era impensado ir a pasear a Buenos Aires cuando yo era joven. Claro. Era muy difícil, no conocíamos el obelisco. Hoy los chicos tienen acceso no solamente a la tecnología, tienen acceso a un montón de cosas que nosotros no... Era el medio de transporte, por ejemplo. ¿Por qué lo menciono? Porque va River a hacer una prueba a mi pueblo 25 de mayo y quedamos 25, 30 jugadores. Cuando nos citan en Buenos Aires habían hecho una prueba a nivel país, tenían como mil jugadores citados. Y fue el año que estaban preparando el Monumental para... En el 77 estaban preparando el Monumental para el Mundial 78. Entonces, la última camada de 30, 40 jugadores que ellos seleccionaron hicimos el entrenamiento dentro del Monumental. Vi mucha gente en la tribuna, que después me enteré, entre otras cosas, quienes podían ser. Y todos los que quedamos teníamos que tener, a raíz de que el Monumental se reconstruía para el Mundial 78 y no había pensión. Teníamos que tener donde vivir. Yo no tenía donde vivir, si no conocía a Buenos Aires, no tenía familiares, nada. Cuando me voy, me enteré que mucha de esa gente que estaba mirando la práctica eran delegados de otros clubes. Usaban la prueba de River para chuparnos para otro lado. Y un señor de la NU me consulta si había quedado. Le dije que sí, pero que me volvía porque no tenía donde vivir. Me dice que si conseguía un lugar donde vivir por 10 días, que me viera Héctor Danz, si lo que era el técnico de inferiores en ese momento, podían llegar a darme, si pasaba la prueba, la vivienda. Y así fue, conseguí de casualidad donde vivir y bueno, arranqué para la NU, me probaron y quedé. Empecé la NU del 77 al 84. Marcelo, la NU siempre fue ese club que conocemos hoy, porque si uno revisa la historia del fútbol argentino y siempre se mete en la conversación de los más importantes de Buenos Aires. Uno dice, bueno, si bien tuvo una etapa muy gloriosa, donde ganó títulos locales e internacionales, la época de Bou, de Guillermo Barros Echelotto, que sube el día. Y siempre, claro, ¿siempre fue así, digamos, un club modelo? Bueno, cuando yo llegué en el 77, yo vivía en la pensión y le lavaba el auto a Pachamé cuando ellos concentraban para tener un pesito en el bolsillo. ¡Qué bueno! A Pomelo, Ribeca, al Chupasarte, a muchachos que jugaban en primera división, al Toro Nani, uno de muy, muy importante que tuvo la NU, que era de Bahía Blanca, es de Bahía Blanca. El problema es que la NU, yo le cuento a mis hijos o a los chicos jóvenes, inclusive a ustedes, yo sé por qué me preguntan y es porque estás informado. La NU descendió en un año dos o tres categorías, pasó a jugar de primera A a primera C, en un año calendario. La primera C era, es la vez metropolitana hoy. La cancha era de madera y el club estaba fundidísimo, no fundido, fundidísimo. Y se empezó a reconstruir con una camada de jóvenes, vino Don Manuel Guerra y lo ascendió de la C, o lo que sería la B, a lo que es el Nacional B, en el 82. Me tocó estar, ¿por qué digo una camada de jóvenes? Porque el jugador más famoso y más conocido para muchos de ustedes es Héctor Enrique, que fue el 8 de la selección del 86. Héctor era un juvenil que andaba dando vueltas ahí con nosotros. El Patito Gómez, Pipi Bátimos, Atadía, Sitcher. Ese grupo de juveniles que tendría que haber debutado más cerca de lo que es un club modelo como es hoy, más otros que acompañamos. Yo, la verdad, eran jugadores que llegaron a mucho más que yo. Pero siendo muy jóvenes nos tocó vivir una instancia muy difícil. A veces me llama Nicolás Russo y me invita a las fiestas y yo le digo, Nicolás, te agradezco el gesto. Y me dice, ¿cómo no vamos a invitarlos a ustedes? Si a mí me daba vergüenza saber lo que ustedes cobraban de sueldo en Primera C. Hay un reconocimiento de ese grupo de muchachos. ¿Cuánto cobraban en Primera C en esa época? No sé, pero para el otro día nos cruzamos con Nicolás y me dice que él empezó, porque somos de la misma edad, y él me decía que cuando empezó a ser dirigente, un día fui a una reunión y le daba vergüenza, porque él tenía a los empleados de una fábrica de él que cobraba muchísima más plata que nosotros jugando en la Primera de Lanús. Claro, para marcar lo que es el fútbol de esa época y el de hoy, ¿no? Porque Nicolás me habla de los montos de hoy también. Pero bueno, es una alegría también que se haya recuperado y sea lo que es hoy un club modelo, lo que era un club grandísimo en su momento, pero en un momento muy complejo políticamente y demás, y pasó de un club con muchos vaivenes políticos y económicos y deportivos a un club modelo con un estadio. El otro día fui con San Luis, cuando jugamos con camioneros, le pedí una cancha para ir a entrenar, me hice un mismo a mí mismo, porque podríamos haber entrenado en Puerto Madero, en cualquier lado, pero decidí ir ahí y la verdad que entrar al club hoy y recordar lo difícil que estaba en esos años, hoy es un club, como dicen ustedes, modelo, pero en su momento, ni hablar de los tablones de madera, pero a su vez es un club que estaba muy difícil institucionalmente, muy complicado. Marce, nos venimos a un momento muy importante en tu carrera y que también tiene mucha vinculación con la provincia de Entre Ríos, porque en finales de la década del 80, Patronato y Belgrano se mezclaron en la zona de ascenso, en los torneos regionales para llegar a la BN y no le tocó llegar, porque hubo un Rafaela muy importante entre otros clubes que lo lograron. Vamos con esta foto de Rafaela para compartir, miren lo que es esa foto para los nostalgiosos de la década del 80, me parece que está, no sé si está Juan Ramón Puelvan, allá está Gustavo Alfaro. Sánchez Atroló, Querini, Marino, Podio, Pechetán, Ariel Lebrino, Lechuga, abajo estoy yo, el Checo Riveri, el profe Charelli, Bonciovani, los médicos, Fabián Giordano, Juan Puelvan, abajo de Puelvan está Barlazina, Tito Fertonani, Pichi Bernasconi, Bercero, Marcelito López, César y Viedito Mondino. Bueno, varios hombres que pasaron por acá, Bonciovani pasó por Belgrano, Puelvan también, Fertonani también, Marcelo López vino Patronato, bueno, vos viniste aquí a Belgrano, ¿qué equipo que marcó una época en Rafaela, ese y en el ascenso argentino, Marcelo? Bueno, esta fecha es fecha de festejos, porque normalmente los torneos estaban terminando siempre en esta fecha, hoy me llamaron de Rafaela, o ayer, por los 31 años del ascenso, y bueno, ese ascenso queda marcado, al margen que después hubo importantísimo también como primera división, pero porque era la primera vez que el club llegaba al profesionalismo, y a mí me había pasado de que había, lamentablemente no había podido llegar con Belgrano de Paraná, habíamos jugado dos finales, pero en esa época, en la intimidad de los planteles, cuando vos sabías que había uno grande en el interior, sabías que por ahí te iba a costar, y a nosotros nos costó con Belgrano de Córdoba y nos costó después con San Martín de Tucumán. Y fíjate lo importante que yo te digo, lo que es que te diga esto, que en ese torneo, que con Rafael Ascendemos, si bien teníamos un muy buen equipo, no había uno de estos equipos tan pesados del interior, buscando el ascenso. Y lo hicimos merecidamente, jugamos un torneo espectacular, y nunca en mi vida tuve esa posibilidad de ser goleador absoluto de un torneo. Con esos grandes jugadores me tocó por primera vez, porque siempre tuve algún gol, pero acompañando a otro goleador, y esa vez creo que metí un gol de promedio por partido, un gol y algo por partido. Tremendo. Y también el honor de tener el primer gol en el profesionalismo, porque cuando jugamos el primer partido en cancha de Platense con Armeño, también empatamos y tuve la posibilidad de hacer un gol. Que eso nos vincula mucho, afectiva y con la historia del fútbol de Rafaela, ¿no? De Atlético. Marcelo, hay una imagen en la ciudad de Paraná, y un recuerdo muy grande y muy grato con el equipo de Belgrano. Ese que marcó una historia importante dentro del fútbol paranaense y de la provincia de Entre Ríos, y aquel momento único que fue el partido con River y la presencia de Francescoli. Tenemos una imagen también. Tenemos una foto tremenda, vamos a compartir. Yo estuve en la cancha ese día, era muy chiquito. Incomprobable, ¿eh? No, sí. La única vez que fui con mi mamá a la cancha, mi papá y mi mamá, mis hermanas. ¿Cómo te vas a olvidar? Mirá lo que llovió, yo me acuerdo, ese día llovió como loco. Ahí está Francesco lidiando el pase a Marcelo Fuentes en la apertura del partido. Con esa foto, con esa foto, es tremenda parte. El porte de Marcelo Fuentes, el porte... ¿De Lenzo? De Lenzo, encorvado, flacuchón, da más jugador Fuentes que Francescoli. Toda la vida me quedo con Fuentes ahí. Voy a hacer una mención de ese partido. Yo digo porque llovió, en el segundo tiempo se larga llover tremendo, y la gente no se fue. Hacía mucho que River no venía aquí. Ese River es el River del 86, campeón de Beira. Es ese que sale campeón del mundo. Exactamente. River puntero. De hecho, en la semana, me acuerdo, te voy a tirar una estadística, bueno, te gustan, Seba. River había empatado con Newells 1-1 en Rosario. Y Pumpido, Ruggeri, y no me acuerdo si en Negro, Enrique, pero también se fueron con la selección a concentrar o a entrenar. Y hasta Joby Cochea ese partido. ¿El penal te lo taja vos, Marcelo, o lo tirás fuera vos, o Carlito González? No, 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 no. Hay un penal. Sí. Y el encargado era Mario Belloni. Ah, Mario Belloni, Mario Casimiro. Qué jugador. Mario respetuosamente me lo dejó a mí. Patié el penal en la calle Salta. Sí. Sí. Eso fue, ya, no sé, 32 años. La pelota está en el aire. Pará, pará. La pelota está en el aire. Pará, Marcelo. Pará, Marcelo, porque hay un montón de chicos. Sí. Un montón de chicos. Sí. Que si se imagina un poquito esa situación. La pelota fue en el calle Salta, ¿no? Sí. Ya no está más. Hay edificios ahora. Hay edificios. Por ahí estaba Marcelo fuerte, bateando un penal. Estaba Francescoli y el River campeón del mundo jugando ahí. Mirá, el River formó con Goicoechea, Gordillo, Nelson Gutiérrez, Carabin, que reemplazó a Ruggeri, y Montenegro. Jugó Gorocito, Gallego, Morresi, Amuchastegui, Alfaro y estoy olvidando uno que no jugó por Francescoli. No me acuerdo quién. ¿Alzamendi no estaba ahí? Estaba Troglio, Canigia también. Y Troglio y Canigia entran en el segundo tiempo que la gente decía, ahora ponen los pibes. Entró Canigia, pegó un pique, cosas que no se te van nunca de la mente. Fue tremendo, Marce, ese partido. Ganó 3 a 0, River o algo así, ¿no? Sí. Vos eras chico, pero te debes acordar esto que yo te voy a contar. Sí. La figura del partido fue el loco candedo. El loco candedo. Y me hiciste acordar, ¿era Muchastegui que jugó Werner, era el marcador, era Werner de la araña Muchastegui? No sé si era Werner o Tito Fortunani. O Darley Ortega, no me acuerdo quién era. ¿Qué jugador el loco candedo? No, estoy volviendo al tema porque no me puedo sacar la imagen de la cabeza de los chicos que van a jugar ahí porque hay una cancha de fútbol 7 ahora ahí. Sí, sí. Y edificios. Bueno, cada vez que jueguen y corran por esa cancha, piensen los jugadores que pasaron por ahí, ¿no? Claro, tremendo. Para que tomen dimensión. Marce, ¿te impresionaba hoy con el arco o la quisiste asegurar y se te fue arriba? No, no, no. Te digo lo que pensé. Sí. Si hago el coche, tenía fama de atajador de penales. Sí. Yo dije, le arranco la cabeza. Pero me parece que cayó por el club de pescadores la pelota. Está bueno que cuente las perdidas. Me muero por encontrar esa pelota. No, vos sé que, Seba, son cosas que te quedan. Yo tenía 11 años y son cosas que te quedan en la cabeza. Porque aparte, en ese momento estábamos muy lejos del fútbol profesional y que viniera ese River, ese River o un Boca de ese momento, que era más años después Boca, ¿no? En ese momento River ganaba todo y fue un evento para la ciudad. De River, después vamos a compensar esta balanza de un penal errado con algo muy lindo que hizo Marcelo. Ya lo vamos a ver. Pero hablando de River, la semana que viene, el martes, creo que, a ver, no, la otra semana, el 16. Un nuevo aniversario del River patronato en cancha de Colón, con Marcelo Fuentes como protagonista en el banco. Ahí por los porotos. Y ahí te tomaste la revancha con River, Marcelo. Sí, sí, bueno, ese año fue espectacular. La verdad que lo que hicieron los jugadores ese año, porque hay más cosas que eso. Y yo ahora, si se las comento, ustedes se van a... Ese equipo de locales, en esa segunda rueda le ganó al Huracán de Coca, al Quilmes de Felipe, que después termina ascendiendo, al Instituto de Condivala de Franco, que tenía 19 fechas de invito. Y cuando viene acá, a mí se me lesiona o queda fuera bollino. Y esa semana empezamos a trabajar con un chico para que haga media la persecución de Stopper centro-izquierda. Y yo digo, esto puede salir bien o puede salir mal. Y entró Marquitos Miretti y se lo comió a Dybala ese partido. O sea, muchas satisfacciones y coronaron ese año espectacular con los dos partidos allá en la cancha de Colón, que es único y irrepetible porque son las cosas que tiene el fútbol. ¿Quién pensaría hoy que vos vas a dar cuatro veces la localía en un Fistur que te corresponde, si fuiste al Monumental y fuiste a Rosario Central, después dársela nuevamente en Santa Fe? Cuando teníamos la localía nuestra tan fuerte. Por suerte todo salió bien y disfrutamos un año maravilloso. Marce, ya que trajiste a colación esos partidos, Huracán, Quilmes, Patronato, para mí en los tres partidos es un jugador determinante, excepcional, que vos le diste mucha confianza y que creo que tuvo un momento, tal vez el mejor momento de su carrera deportiva o uno de los mejores, que fue el Leo Acosta. El Leo. Hizo goles. Ese partido lo volvió loco. A Gináser hizo dos goles. Huracán, Quilmes, bueno, retrocedía, la buscaba, parecía Neymar. El gol contra River. Bueno, y el gol contra River, y voy a esto, bueno, ¿qué pensás de ese momento de Leo? Y al mismo tiempo, siempre hablamos de esa jugada del gol de Patronato. Leo no era de ir a cabecear, por lo general iba al área, no era un jugador que ganaba mucho de arriba. No, pocos goles de cabeza. Pero da la impresión de que esa jugada, no recuerdo si lo hablamos con Leo en algún momento, pero creo que estaba preparada por la pegada que tenía. Sí, ¿por dónde marcaba la defensa de River? El Chaca, y bueno, se filtra y termina sorprendiendo a todos. ¿Es así? ¿Estaba preparada esa jugada? Sí, sí. Guay, hicimos un programa en casa, ¿te acordás que viniste vos? Sí, sí, el documental, sí. Nosotros, lo que veíamos que Almeida había empezado a defender como se había empezado a defender en Europa, que era sacar la línea al casco de área, muy lejos del punto del penal. ¿Defender en el borde del área grande? Sí, no, el casco de área, en la curvatura del casco, un poco más afuera. Más adelante todavía, bien. Entonces nosotros veíamos que si nos quedaba una pelota a tres cuartos, teníamos el mejor pateador de la categoría en cancha que es el Chacabusto. Si nosotros arrancábamos un paso atrás de la línea, íbamos a arrancar habilitado y con la comba abriéndose, el arquero iba a tener 10, 12 personas viniendo de frente e iba a dudar en la salida. Y al defensor lo íbamos a agarrar nosotros a pie firme lanzados. Por eso hay algo que tampoco les dije, pero los tres primeros que fueran adelante era imposible que la agarraran, porque la pelota los iba a pasar. Si lo decían, van a querer ir los seis atrás. Entonces hubo tres que generaron distracción. Creo que atrás iba Leo, el flaco Quiroga y Rafa. Bueno, la comba entró justo. Por suerte, el línea no era hincha de River como era el árbitro y después lo declaró con los años. Qué penal le cobraron. Y no levantó. Leo pudo meter el gol. No, y qué suerte Marcelo que fue en el primer tiempo cuando arrancaba el partido. Cada los 10 minutos. Ese gola a los 40 de segundo tiempo, ¿sabés qué? ¿A costa? Todavía estoy buscando el penal de Bocino Funemori. No lo encuentro. Claro, qué tremendo eso. Marce, para ir cerrando, una charla realmente hermosa. Vamos a hacer Fuentes recargado. Bueno. Antes del fin de año. Si Marcelo está acá. Otra vez. Ya que pueda venir a piso. Y que pueda venir a piso, sí. Vamos a mostrar un golazo de Marcelo Fuentes en Chile. No está editado ese. Hablando de Francescoli, miren lo que es esto. ¿Qué partido es este, Marcelo? Después del año que ascendemos con Rafaela, me contrata Wander de Valparaíso. Ahí hay un reglamento nuevo que FIFA estaba aprobando de patear tiros libres con una zona. Es verdad, no había barrera. Ahí está. ¡Qué golazo! ¡Vamos, Marcelo! La haces hoy y te dilocás la cadera, Marce, ¿no? No, hoy si duermo mucho de costado, me duele la cintura de un lado. ¡Qué golazo! FIFA había hecho un reglamento que estaba aprobando en la búsqueda de más goles y era que cualquier full en la zona esa delimitada hacia adelante, era un mano a mano entre el pateador y el arquero. ¡Mirá vos! ¡Qué loco! Yo no lo recordaba eso. No me acordaba de eso. Claro, pateó sin barrera. Claro, sí, pero era tan lejos que era imposible. Los mejores pateadores de fútbol chileno no pudieron convertir nunca. ¡Mirá qué loco! Y bueno, como era sin descenso esa parte del torneo, FIFA designó que lo probáramos en ese campeonato y después quedó sin efecto. Marcelo, dijiste jugar sin descenso. ¿Qué es lo que va a pasar ahora en el fútbol argentino? ¿Qué onda jugar sin descenso en primera? Primera audición de Chile y estaba jugando contra la Católica. ¿Qué onda jugar sin descenso? Bueno, ya lo dijiste todo. No, no, te tengo que, a ver, acá hay una realidad. Se van a generar por la pandemia y por eso una reducción de salarios que va a permitir que se reacomode en la economía de los clubes. A mí, a mí, esto es lo que te quiero decir, por mi esencia, que normalmente donde he estado, bueno, ustedes lo nombraban a Leo, los tres años y medio en la CAI. Este proceso en San Luis, tengo chicos de 20, 21 años en cancha, algunas cosas que vivía en Rafaela. Si el proceso es totalmente honesto entre dirigentes y cuerpo técnico, es una posibilidad de que clubes que no son formadores puedan empezar a insertar un poquito más precozmente juveniles en los primeros equipos. Pero te aclaré lo primero. Va a haber un desmejoramiento de salario porque no va a ser necesario. En cuanto a los técnicos y a los jugadores que marcan diferencia, a mí me parece, porque se va a poder jugar un mix. Lo que creo es que hay que sincerar, por lo menos entre dirigentes y técnicos, porque si no vamos a arrancar a jugar con juveniles y a los tres partidos que no ganamos, nos van a echar porque el juvenil no está maduro y perdés partidos. Hay que mirar con atención la honestidad intelectual de la proyección de los procesos que organizan. ¿Vos hasta cuándo tenés contrato, Marcelo, por ejemplo? Yo tengo un contrato anual, pero todos los técnicos y todos los clubes están en etapas de observación y de reajuste porque no hay formas de mantener los presupuestos. Entonces, todos los participantes activos, porque están los que no están dentro de los clubes. Todos que estamos adentro, que somos activos, que tenemos el contrato vigente, estamos aceptando sanamente el esfuerzo económico que puede hacer el club. Y quizás resignando cuestiones económicas. Espero llegar a San Luis en fines de junio o julio. Me ilusiono con que pueda entrar y ver si se puede proyectar los seis meses que quedan. Porque en San Luis tuvimos una particularidad, algo que no me pasó nunca en mi vida. Yo llegué, un equipo estaba en descenso directo con Olimpo. Los muchachos ganaron seis partidos seguidos. Entonces, nos dejaron dentro de la zona de seis, que podría ser la que se reorganice para ir por el ascenso. ¡Qué loco! Entonces, hay que ver qué es lo que pasa ahora cuando lleguemos, ¿no? Claro. Está bien. Marcelo, siempre es un gustazo hablar con vos. Un abrazo grande. Te mandamos un fuerte abrazo. Imagino también que el hincha de Patronato ha disfrutado también. Y el hincha de Belgrano también, aquí en la región de esta charla con vos. Porque pasamos por un momento muy emotivo también. Marcelo, siempre es un gusto hablar de fútbol con vos. Un abrazo, muchacho. Abrazo grande. Chao. Marcelo Fuentes pasó por el pelotazo. Una nota distinta donde quisimos tocar el aspecto de futbolista. Además de sus conceptos como entrenador. Claro, por supuesto. Repasar también un poco de la parte de historia del fútbol de Paraná, que Marcelo es parte. Y la verdad que seguramente a muchos de ustedes del otro lado le trajo recuerdos. Esa foto, ese Belgrano, y por supuesto, el Patronato ese que le gana a River en Santa Fe. Que falta poco, falta poco. Y capaz que en el 11 revivimos aquel documental que hicimos para que ya veas en el día que se cumpla ese aniversario. Solo grande para Leo Acosta. Un gran, el guachi. Un gran, un amigazo. Un fenómeno autor de ese gol maravilloso.